La importancia para celebrar este día para mí es el amor entre nosotros, entre nuestros compañeros y la unión y que podamos ser lo que queramos ser. Lo importante de celebrar el Día del Orgullo hoy es reivindicar la lucha, estar entre todos abrazados y no olvidarse de las minorías, de prostitutas, presas, discas y drogadictes. Porque hay muchas conquistas pero sobre todo faltan muchas batallas por pelear entonces es necesario seguir juntes, organizades y ocupando la calle. Bueno, para mí la importancia de celebrar lo que está pasando es esto, que la gente se sienta orgullosa de lo que es por más de que tenga una peluca toda de cotillón fea, Diosísima. Para mí la importancia de celebrar estos 50 años de Stonewall es seguir luchando porque nos faltan un montón de derechos y hemos llegado tan lejos que no podemos parar hasta ahora. Así que a peluquearse.